Quisiera saber si tú me quieres Como te amo vida mía Para no sentirme nunca lejos Y estar más cerca de ti Y sin embargo yo No, no, no puedo olvidarte No puedo apartarte de mi mente Por donde voy, tú vas conmigo Tú eres el aire, el aire que respiro Quisiera saber si me quieres Aunque fuera un poquito Quisiera saber si me amas Para vivir soñando En cambio yo No, no, no puedo olvidarte No puedo apartarte de mi mente Por donde voy, tú vas conmigo Tú eres el aire, el aire que respiro Quisiera saber si me quieres Quisiera saber si me quieres Para vivir soñando Para vivir soñando En cambio yo No, no, no puedo olvidarte No puedo apartarte de mi mente Por donde voy, tú vas conmigo Tú eres el aire, el aire que respiro Por donde voy, tú vas conmigo Tú eres el aire, el aire que respiro Quisiera leer tu pensamiento Para ver si tú me amas